Hola, nuevamente bienvenidos al curso de contabilidad. Hoy tenemos el tema análisis de la información financiera. Ya hemos visto lo que son los estados financieros, recuerda, y que estos representaban casi el 100% de todo lo que corresponde a la información financiera. Hoy vamos a ver cómo es que esta información que ya hemos visto en estados financieros se puede hacer mucho más útil y esto se hace a partir de un análisis. Tenemos varios análisis. Un primer análisis es el análisis vertical. ¿Qué busca? El análisis vertical no es más que representar cada rubro, tanto del activo, del pasivo, del ingreso o del gasto, respecto a un total. Como verás en este análisis vertical, por ejemplo, podemos ver en la primera columna tenemos el total del activo, que es un elemento, habíamos visto la información financiera, ya será el 100%. Entonces, si nosotros entendíamos que el estado de situación financiera te muestra el activo dividido en efectivo y equivalente a efectivo, existencias, propiedad, planta y equipo, ¿cuánto representan cada uno de estos sub-elementos del total del activo? Entonces, podemos ver acá, por ejemplo, que uno de esos rubros representará el 14.8%, otro representará el 13.1%, otro representará el 62.7%. Lo mismo pasa en el pasivo. Del total del pasivo se empieza a disgregar, digamos, a conocer la composición de estas en porcentajes. ¿Para qué? Para saber adecuadamente qué activo es el que representa mayor presencia dentro de todos los recursos que tiene el negocio y qué deuda representa mayor presencia dentro de lo que son los pasivos y el patrimonio. Vertical porque se hace en un mismo periodo, ¿ya? Y básicamente es una relación, pues, ¿no? De la parte a un total expresado en porcentajes. Lo mismo puede pasar en el estado de resultados o cuando tienes, en este caso, ingresos, gastos, ¿cuál de estos representa la mayor parte? Pero cuando tú tomas estos resultados, la base ya no es ni total de activo ni total pasivo. La base viene a ser el total de las ventas, es decir, el total de los ingresos. ¿Ya? ¿Ok? En este caso, las fórmulas, como verás, siempre es el valor específico del activo sobre el total del activo. Y esto multiplicado por 100. Es importante porque te permite saber exactamente de qué está compuesto los recursos y las deudas del negocio y los ingresos y los gastos. El análisis horizontal. Es parecido, pero en este caso ya no ves solamente lo de un año, como en el análisis vertical. En el análisis horizontal debes comparar dos periodos consecutivos, cuanto menos. En este, por ejemplo, en este gráfico vemos hasta cuatro años. ¿Y qué se busca? Se busca ver el comportamiento que ha tenido de año a año. Es decir, ¿cuánto ha crecido o cuánto habría decrecido una partida? Tanto de activo, de pasivo, de ingreso, de gasto. ¿No? Por ejemplo, si tendríamos efectivo equivalente efectivo en el año B doble, si sería mil y en el año X sería mil cien, habría crecido en cien. Eso sería variación absoluta, simplemente la diferencia. Pero si tú quisieras saber la variación relativa, si en el año B doble ha sido cien y en el año X ha sido ciento diez, entonces la variación relativa se calcula simplemente de la diferencia de ciento diez menos cien y todo dividido entre la base, que viene a ser siempre el valor del mes o del año o del periodo más antiguo. Entonces sería diez entre cien, diez por ciento. ¿No es cierto? Y así sucesivamente se va avanzando de manera horizontal. Siempre el año base va a ser el año anterior. ¿Ya? Como verás acá entonces, tenemos que el análisis, ¿no? Se divide básicamente en dos. El análisis vertical y horizontal, que ya hemos visto. Y el otro análisis importante es el análisis de ratios. El análisis de ratios demuestra cuatro aspectos importantes de la información financiera. Liquidez, solvencia, gestión y rentabilidad. Veamos qué son los ratios financieros. Los ratios financieros normalmente son relaciones matemáticas que buscan dividir, es decir, tener como dividiendo y divisor a las partidas de los estados financieros. En especial de los dos primeros, del estado de situación financiera y del estado de resultados. Ya, vamos a tener distintos, ¿no? Liquidez, rentabilidad, gestión y solvencia. En liquidez, lo que se busca es medir básicamente cuánto, ¿no? Tiene el negocio para afrontar deudas de corto plazo. Para eso tenemos que relacionar tanto partidas del activo corriente con partidas del pasivo corriente. ¿Por qué? Son deudas de corto plazo, 12 meses. Eso es la liquidez. Valores mayores a 1 cuando tú dividas el activo corriente entre el pasivo corriente. Si el valor es mayor a 1, quiere decir que esta empresa es líquida. ¿Qué tiene lo suficiente como para cubrir deudas de corto plazo? Pero si la división entre el activo corriente, ¿no? Sobre el pasivo corriente es menor a 1, quiere decir que esta empresa va a tener problemas de liquidez porque no le va a alcanzar el pago de deudas de corto plazo. Con la rentabilidad sucede lo mismo. O bueno, algo parecido. En la rentabilidad lo que busca es medir si la empresa es capaz de generar riqueza. ¿Cuán capaz, cuán efectivo es la empresa para generar utilidades? ¿No? Entonces, ¿qué vas a relacionar? Vas a relacionar partidas del estado de resultados con partidas del activo del estado de situación financiera. Es decir, la utilidad neta o utilidad operativa del estado de resultados lo vas a dividir entre los activos del estado de situación financiera. Con eso estarías diciendo, ¿no? ¿Cuán capaz es la empresa de invertir estos activos para generar utilidades? También tenemos lo que es los ratios de solvencia. Los ratios de solvencia son parecidos a la liquidez, pero en este caso la solvencia ya no solamente ve deudas de corto plazo, sino ve deudas de corto y largo plazo. Es decir, ve las deudas en general. La solvencia o endeudamiento básicamente miden la capacidad que tiene la empresa para poder afrontar todas sus deudas, no solamente las de corto plazo. También los ratios de solvencia y endeudamiento te pueden mostrar cuánto así la empresa le pertenece a sus dueños. ¿Cómo así? Es que si tú entiendes que la empresa tiene deudas para comprar sus activos, puede ser que sus pasivos sean mayor que su patrimonio. Si su pasivo es mayor que su patrimonio, ¿qué quiere decir? Que los dueños de la empresa no están apostando mucho por su negocio, sino que son los terceros los que prestan, que están apostando más por el negocio. Por lo tanto, ¿a quién le pertenece más la empresa? Como que a terceros que a sus propios dueños. Este tipo de información se ve en solvencia. Finalmente, vamos a ver gestión. Gestión no es más que aquellos ratios que dicen o que muestran cuán eficiente es la empresa gestionando o manejando los activos de corto plazo. Los activos del día a día. ¿Tiene que ver algo con liquidez? Sí. Pero, por ejemplo, podemos ver en gestión cuán rápido es la empresa para hacer las cobranzas de sus clientes. Y te puede mostrar en días, incluso. Tal vez una empresa puede demorar en cobrar a sus clientes 120 días. Pero habrá otras empresas que cobran a sus clientes en un periodo no mayor de 30 días. Entonces, ahí empiezas a ver cómo se está gestionando el recurso de cuentas por cobrar. Podemos ver, quizás, en este ratio de gestión, la empresa, ¿cada cuánto tiempo termina todas las mercaderías del almacén? Y tiene que comprar nuevas para seguir vendiendo. Entonces, ¿cada cuántos días? Esto se llama rotación de inventarios. Entonces, esa rotación de inventarios también, en algunos casos, pueden ser 120 días y, en otros casos, cada 60 días. Es decir, las empresas que rotan más serán los que menos días terminan toda su mercadería en el almacén. Pero las empresas que son más lentas rotan, quizás, en 120 días. Entonces, todo esto te da una información complementaria a la información financiera que recibiste. Y, de hecho, las personas que lo saben analizar y lo saben recepcionar van a tomar mejores decisiones. Finalmente, lo que hemos visto en esta sesión es, pues, ¿no? El análisis vertical y el análisis horizontal. ¿Qué sirve? Uno, para ver la composición de la información financiera, el vertical, y el análisis horizontal para ver el comportamiento que tiene periodo a periodo. Y, en la última parte, tal vez los ratios nos muestran la liquidez, rentabilidad, gestión y solvencia. En conjunto, este análisis permite dar una información mucho más tendenciosa, mucho más panorámica de la situación de una empresa que los inversionistas les puede ayudar para tomar mejores decisiones. Muchas gracias. Listo.